vale ayer lo dejamos por aquí vamos a seguir hoy ha tenido que jugar un poco de lo de antes porque porque no no sé cómo se salva en este juego no se puede salvar no hay opción de salvado en este juego ya está no se puede salvar no sé qué pasa salva automáticamente o vale vamos vamos a ver qué vale es verdad esto es esta es la puerta no podíamos abrir que ahora ya está abierta obviamente si queremos volver vale si queremos volver volvemos pues ahora podemos ir a podemos ir a la casa de los maníacos no a no allí exactamente hijo de mil maníacos hijo de cien maníacos y aquí está aquí está lugar para abrir con la llave que en la otra llave que hemos lo que ha dado del del otro jambo vale muy bien a buena Es un ascensor Bueno, es un descensor Porque estamos bajando ¡Ah! ¡Qué cabrón! Todo formaba parte de un... Todo formaba parte de un insidioso plan Para acabar con mi vida Obviamente no se puede volver a usar esto Está atascado Pues nada, lamento mucho que Twitch vaya tan mal Lo siento, de verdad No sé qué Tendré que bajar Tendré que... Me da puta rabia, en serio La rabia me da Que los servidores de Twitch sean de... De plastilina Pero es que me da una rabia Que no os podéis imaginar ¡Hala! No sé qué he hecho Pero he hecho cosas Me llevo este madero Y lo pongo aquí, supongo A ver Esto es el madero Muy bien Puntos suspensivos Interrogante ¿Por qué? Si está más claro que el agua Que has hecho un puente No entiendo Qué es lo que te Lo que te cuesta Entender En estos momentos Vale Esto parece Algo muy Bastante La ventis Tico Así que vamos a irnos Vamos a ir con cuidado Para no perder De hecho yo volvería para atrás Para ver si nos hemos dejado algo La parte de atrás Ok No es una mala idea Pero creo que me falta algo Vale El encendedor Supongo Vale Faltará algo Aceite O algo Vale 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 Sí 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 Muy bien ¡Ah! Me he llevado A lo mejor Es para cogerlo Que para cogerlo Necesito el bracito Vale No No se trata de eso Para el siguiente Para el siguiente Directo No usaré El streamlabs Lo prepararé Todo Cuando salga Hoy del drácula Y Lo prepararé Todo Para usar El otro OBS Con el cual Puedo Estimear A calidades Diferentes Sin problemas Y puedo Torear un poco A Twitch Ya que Twitch Me torea A mí Pues Veamos Que tenemos Aquí Me dices Que podía Venir aquí Para Aquí Exactamente Aquí puedo Hacer algo ¿Verdad? ¿O no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tesoro? Joder Pues nada Ahí no puedo hacer nada Nos vamos No puedo usar nada Ahí ¿Verdad? Es que no hay nada Para interactuar Vale No sé Lons Hombre Bien Podría coger Una de estas Lámparas ¿No? Esto ya Lo No es que no tengo No tengo No tengo Calidades Es normal Que vaya Que vaya Mal Es natural No tengo Calidades No tengo No tengo Me he quedado Sin palanca Entonces Aquí hay algo Que ver Pero que Me he quedado ¿Esto qué es exactamente? Esto es una Una lámpara ¿No? Pero le falta algo ¿Qué le puede faltar? Ah, ya está Vale Vale, vale, vale Pero si eso lo había intentado antes Me habéis visto intentarlo Pero bueno Da igual Vamos con el ¿Qué es esto? Exactamente Vale Vale Pues eso es lo que tendremos que usar luego Vale Ahí Ahí delante Oh Dios mío Eso Tú déjalo caer todo Muy bien Heroico Heroico Lip Vale Vale, vengo de No vengo de aquí Claro, vengo de la otra parte Y aquí no se puede hacer nada A priori Supongo que tendremos que abrir La puerta es de otra parte O no tiene pinta de que vayamos a poder abrir estas puertas Parece que están cerradas Akal Y Canto ¿Verdad? Maestro Vamos a ver que tenemos aquí encima de la mesa Vale Vale Aquí podríamos poner algo en el hall En un momento dado Pero no tenemos nada Ya veremos Vamos a ver en el otro Hueco Hostia Vamos a ver primero Vamos a inspeccionar primero La casa O la caseta O la cabaña Lo que demonio sea esto No es una mala idea Pero creo que falta algo Luz, ¿no? Ya Ya veo Pam, 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 pam 666 Drácula 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 Lane 48 O que 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 Oh, Dios mío Que bien Es que bien me lo paso, ¿no? ¿A ver qué podemos usar aquí? Pues nada que hayamos encontrado aún Así que Mira, aquí está la carretilla Ya la hemos traído Somos unos cracks Fuck it Vale Vamos a ir por los otros lugares A ver qué es lo que me falta por ahí Minus tres puntos El carré de vagoneta No No fue culpa mía, señor Por favor, no me desactive Aquí abajo Largo Que la vagoneta ha liberado Vagoneta Ella me monta como A una vagoneta Vale Vale Genial 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 Porque esto no No parece que pueda hacer nada Con Con nada aquí Supongo que Esto tiene que ver Algo Con la propia Vagoneta Pero que Pero que Aquí me falta algo No creo que sea el símbolo del dragón No No creo que funcione En todas En todas las cosas Ah He cogido Había un gancho No lo veía Fuck No veo nada, tío Vale Y el gancho Y el gancho Es bueno para Para que Yo Vaya Estinos A ver si se nos ocurre algo aquí Hay una razón Por la cual Ajá Vale Perfecto Vale, vale, vale Perfecto Maravilloso Maravilloso Estamos En el camino Indicado Si veis algo Que yo no esté viendo Por aquí Una comisura Para abrir Creo que no hay nada Tendré que darle A la vagoneta Directamente La vagoneta Tendrá que impactar Muy fuerte Contra La puerta Supongo Bien 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 Ah, se abre Sola Contegí La bruja Adobe Adobe Muy bien Muy bien Madre mía Madre mía Menudo estropicio Menudo estropicio Toma Es que somos lo mejor que hay en este mundo Joder Perfeo un segundo Antes de ir Toma buenísima buenísima qué bien tener un talismán demoníaco el cual te ayuda a sobrepasar todo este tipo de dificultades un bidón madre mía a que no me dejan pasar vale un bidón un bidón coño pues un bidón hostia un bidón pues hostia un bidón tío que va a ver a ver el compañero a ayudarme ayúdame es esto me he cogido un cogió un de puta casualidad que es esto la lámpara no la lámpara de aceite tengo mucho que hacer es ayúdame madre mía como funcionan los bidones en este juego jesus christ vale tenemos va a decir tenemos muchos sitios a donde ir oh 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 coge esto coge esto pero a ver pero a ver que es un hacha por fuck sakes coge el hacha que te pasa tan malito no es un pasifista es un silvanista o o o o o o que guay no menudo viaje se está pegando en o te han visto los malos así que nuestro joven amigo se dirige hacia el castillo estás seguro de que lleva el anillo con él bien muy bien os recompensaré va a saber lo que cuesta enfrentarse a mí qué mayor sufrimiento podría infligirle que retrasar su búsqueda mientras que el tiempo es tan valioso pero está saliendo el sol ya no es momento para jugar con mi presa se dirige hacia la muerte pero él todavía lo ignora muy bien me deja la muerte pero aún lo ignora qué dices no te metas con el doblaje de este juego tú no sabes de lo que estás hablando no sabes nada de doblaje madre mía astines como no podéis apreciar la belleza de este trabajo tan meticulosamente bien ejecutado vale ahí no hay nada no hay nada lupi lupo y por ahí está el lobo bueno si cerrado ah muy bien no tenía intención de ir hacia aquí pero he descubierto el camino así vaide lulos vaide lulos vaide lulos es la pescaía que se muerde la cola es la pescaía que se muerde la cola que lugar más tenebros no no el lugar más tenebroso hay alguien responda responda quien está ahí no te sorprendas hace tanto tiempo que no hablo con nadie que creía seguir oyendo voces estoy tan cansada de escuchar la mía estoy aislada desde hace tanto tiempo quien es usted soy aquella la que ya no se desea la que ha sido traicionada la que ha sido injustamente desterrada soy que hace usted aquí y tú que haces aquí mi nombre es jonathan harker el conde drácula ha raptado a mi esposa y ¡ah! drácula el traidor es el quien me ha condenado a vivir aquí como una apestada él y mis tres hermanas de sangre hoy has abierto mi prisión pero sigo sin ser libre no puedo entrar en el castillo ayúdame a romper la maldición que pesa sobre mí y te ayudaré no solamente no solamente el doblaje te has dado cuenta de que no se de que las guirnaldas estas del velo no se mueven están estadicas parece una rejilla tiesa de acero parece una barra parece una una barra de acero de las de Minecraft Minecraft mi mujer está secuestrada en el castillo pero no sé dónde está puede ayudarme a encontrarla tu mujer sin duda debe estar en una sala en lo más recóndito del castillo vigilada por los tres demonios que viven en la cripta ¿cómo acabar con esos demonios y liberar a Mina? no será tan fácil este mundo es tan diferente del tuyo el castillo tiene sus propias reglas ignorarlas es la muerte segura ¿eres consciente de ello? no tengo miedo yo sí jajaja créeme la cuestión no es esa no tienes la menor idea de lo que te espera sí, puedo ayudarte pero deberás hacer todo lo que te diga nada más de lo contrario no sobrevivirás mucho tiempo y tu mujer estaría perdida para siempre hable de una vez escucha atentamente hay un objeto una pieza esencial para que pueda ayudarte a encontrar a tu mujer se trata del amuleto que está guardado en la cripta bajo el castillo pero para abrir los pasadizos invisibles que llevan a él tendrás que encontrar antes una de las llaves del sistema la medalla de la orden del dragón que pertenecía al padre de Drácula la que tengo ¿un amuleto? ¿una medalla? ¿que tiene que ver eso con mi mujer? ¡no discutas! la medalla de la orden del dragón es el único medio que conozco para llegar a la cripta en donde está tu mujer encuentra esa medalla y tráela solo yo sabré cómo utilizarla señora por favor por favor señora basta mira mira que mal rollo tío vale pues eh solo queda subir de momento hostia hija de... a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver señora usted quédese abajo en el sótano que es el lugar al que... al que usted pertenece junto al resto de arimañas por favor no me siga que esto es ridículo ah... ha subido a abrirme la puerta que nice ya se puede ir ya se puede ir muy bien hay varias opciones, vale la que tenemos aquí no perderé más tiempo con esto volveré a intentarlo más tarde ¿qué? ¿intentar qué? la señora da mal rollo ¿eh? como te sigue por ahí don nene has venido sola al castillo no tendrás un poco de tiempo para dedicar de esta vieja mujer esto es tan sola hace tanto tiempo que no recibo visita que me había parecido que estaba yo traicio pero señora por favor ya está bien no 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 ven aquí que te hago una rebequita para que no pase frío aquí en esto no se puede abrir tiene pinta de poderse abrir esto tiene una pinta de compartimento secreto que tira que tira de espaldas hay que poner un cuadro maybe i perdona qué es esto a una bola os va muy mal el directo aquí estamos muy bien o qué es eso no sé un amuleto quizás vale vamos a poner el cuadro en su lugar a ver qué pasa un burro por su casa por la mía pasa por la suya caga es esto esto es un castillo es un espejo qué quiere decir obviamente esto es esto es algo obviamente esto significa algo pero qué significa aquí hay que hacer algo qué es qué es aquí hay algo que veis en esta imagen bueno ya pensaremos en algo qué es lo que se hace qué es lo que se hace A tope He creado un puente Que bueno que soy Hostia puta Soy buenísimo Soy buenísimo Clickeando el botón Izquierdo del mouse 25 24 Eso tiene que ser Tiene que significar algo Esta forma de enumerar Dos libros No es normal Es misteriosa No lo es Cerrado Cerrado Acalicanto No tenemos nada ¿no? Cerrado Esto no es el pomo de una puerta ¿no? Vale Vámonos Vámonos que hay muchos más lugares Por Por inspeccionar Y si vuelvo a dejar la bola En su lugar Y si vuelvo a dejar la bola Allí Vale 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 Para esto lo solventaremos luego. Este misterio será aclarado luego. Este es el pasillo maravimágico que habíamos creado subiendo esto, pero antes hay que ir a la de abajo, porque nos hemos dejado una puerta abajo y a lo mejor no hay mucho que inspeccionar por ahí, a lo mejor no hay mucho que inspeccionar por ahí. Necesitamos algo para verla. Oh, pero si está abierta, que cojones, solamente una llave puesta en la cerradura, pero guay. No, pues hemos hecho, venía a lo mejor la llave esta y es la que, la que abría esa puerta que no podíamos cerrar, que no podíamos abrir, lo vamos a intentar ahora. Y eso, lo vamos a intentar ahorita. Cerrado. 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 Vale, por aquí bajaríamos a algún sitio Vamos a ver Vale, esta puerta que estaba cerrada antes Es la de Lupi Lupo y el lobo bueno que está por allá Ahora está abierta Perfecto Vale Es un buen Atajo de necesitarlo en algún momento Está cerrada, ¿no? Probemos Ah Fuck ¿Ahora qué, tío? Ah Vale Vale, vamos a intentar ir por abajo a otro sitio No sé Vale, por ahí venimos Este es el lugar por donde hemos entrado Vale, ¿en qué? No sé Aquí es donde estaba la abuela, que podría intentar hablar con ella esta vez. Tengo que dar toda la vuelta, ¿verdad? Voy a hablar con ella, me obliga a dar toda la vuelta a ver si tiene, con lo que hemos escogido, tiene algo de información. Exacto. ¿Sabe para qué puede servir esta esfera? No hay que fiarse de la apariencia de las cosas. Una simple esfera como esta puede desvelar el futuro, pero también revelar secretos. A veces basta con poca cosa para que los signos aparezcan a la luz del día. Mira, una esfera de cristal puede servir de vínculo entre un mundo y el otro. ¿Cómo se pueden revelar estos signos si esta esfera no es de cristal? Soy una maga. Mira de qué son capaces las fuerzas ocultas. Toma la esfera de cristal y con ella descubre los signos que te abrirán una parte secreta del castillo. Muy bien. Pero no olvides que encontrar el amuleto sigue siendo tu prioridad. Muy bien. Vale, 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 vale. Esto... Tiene que ver con... Con el pool de arriba, supongo. La señora ya no nos abre la puerta porque ya tenemos otras aperturas creadas. Vale. A lo mejor ahora que tenemos... La esfera de cristal podemos nos dejar ver más cosas. ¡Muchísimas gracias por esa caquita, maldita sea! ¡Qué guay! La caquita del día. Yor... Yor... ¡Oh! Es un... Es un... Es un portolón infernal. Muy bien. Aquí intentando abrirnos... Abrirnos camino por... Por dos Dracu... Dracu mundos. Estoy mirando a ver si por aquí hay algo que me haya dejado yo. Algo en lo que yo no haya pensado. Alguna señal. Vamos a ir... Vamos a dejar... La bola de cristal en... En su lugar otra vez. Porque ahora ya es una bola de cristal. Pues a lo mejor ahora puede... Revelarnos cosas. Buenísima. Buenísima. Muy bien. Vale. 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 Tengo... Pero... Sigo sin... Sigo sin entender. Sigo sin entender. Tesoro. Tesoro mío. Sigo sin entender. Entiendo, vale Entiendo esto Pero ¿Qué símbolos son estos? ¿Y dónde están? Ajá Vale, ya entiendo Ajá A ver ¿Puedo? Por favor A ver, por favor Por favor Vale Vale Entonces ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo, entiendo Entiendo lo siguiente A ver El orden es El esto El este y el este Vale Este, este y este Entonces Entonces este, este y este Que son El león La cabra Y la cosa Y la cosa esta Y la muyaya Vale El león La cabra Y la muyaya Vale Es El león Que no sé dónde está El león La cabra La cabra Y la muyaya León La cabra Y la muyaya Muy bien Buenísima 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 Esto para que aprendan Las personas Que decían Que yo no sé Yo no sé Hacer puzles De las aventuras Gráficas Ahora que Y Surpreis Y Y Y